Di hola. Hola. Hola, ratón sin cola. Ven, ve aquí. Dile, feliz día de San Valentín. Sí, feliz día de San Valentín. Ok. Dile algo a alguien que quieras mucho. ¿No quieres hablar? No. ¿Hablo yo? Ven, 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 porque muchos me dicen que solo tengo dos hijos, pero tengo cuatro. Hola. Yo soy adoptado. Es mentira, es mío también. Y también llego. Yo soy Pablo. ¿Y qué más? Soy Evelyn Cucera. Tú mándale besos a tu abuela, a tu abuelo, a tu tía. Soy Evelyn Cucera. A tu otra abuela. Déjame mándale besos a todos. Ok, ok. Voy a hacer que no haga eso. ¿Sí? Ok. Alex, ¿a quién le mandas besos y abrazos y todo, Alex? A mi madre. Ay, pues a mí ven y dámelos, babosón. ¿Qué? A mi madre no tenemos hijos, pero no tenemos memoria. Yo le mando besos y abrazos y todo eso a todos mis amigos, mis amigas, a mi mamá, a mi papá, el andropósico, a mis hermanas, Cristi, Chela, a mis sobrinas, a mis cuñis, a todos mis cuñados, a mi cuñado Kike, a mi cuñado Berna, a todas mis sobrinas, a toda la gente que me quiere, a toda la gente que quiero, a toda la gente que no me quiere, me vale, de lo que se pierden, a mis primas, a mis amigas, que yo soy bien bendecida porque yo tengo muchas amigas y ya estoy mal. Sí existen las amigas, sí existen. Yo tengo muchas, gracias a Dios. Este, quita esa mona, mami. Me frustra verla, ¿era? Está bien flaca. A la manita Chivis, a Marilu, a Mari Rocío, a Issa, a Naya, a Zoyla. ¿De qué? A mis amigas, mami. A Ana. Mira, Ana, ¿te acuerdas que era bien travieso? Que lo sacaban del salón. Míralo, míralo. Ya creció, ahora ya es bien tranquilo. Sí, cambian. Yo no. Pues sí. A toda la raza que quiero y que me quiere. Diles, mami, abrazos, besos, amense, quiéranse. Sí, mami, la gente con amor vive mejor. Mami, ya va a ser mi cumpleaños. La otra semana. A mis sobrinas. Gatita, te estoy presumiendo mi anillo. ¿Te gusta, güey? Yo quiero ver, yo quiero ver. Bonita. A mis amigas, a mis comadres, a mi comadre Diana, a mi comadre Gatita. Ya va a ser mi futura comadre. Mami, ¿qué estás hablando con? Mi anillo, gatita. ¿Qué estás hablando con la de? A la piojota, Vane. Mami, ¿qué estás hablando? Estoy mandando saludos a toda la banda de Joliet. ¿Y yo no? Ven, diles saludos a toda la raza de Joliet. ¿Y yo no? A mi amigo Matías. Ay, a ver si es cierto que me mandas empanadas, Matías. Alex, diles hi a Matías. Ay, Matías. Ay, Matías. A Ramiro. Ay, Matías. Este, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿Quién me falta? A mi amiga es Flor, que ya mero explota. A los niños de Flor, que yo quiero muchas crías. Yo quiero una bebé. A Arona. Ay, a Esteban. Mami, yo quiero una bebé para una niña de bebé. Ya, Flor va a tener una por nosotros, mami. Ella nos la presta. ¿Pero voy a jugar? Ajá. Y a tu tía Ise. Mándale besitos. Y a tu tía Cristi y a tu tía Chela. Mua. Mua, 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 mua. Así. Beso de lengua. Mua. No, un besito de lengua, no, mami. Ya, mami. A todas las amigas de mi mamá, gracias por ser ahora mis amigas también. Las queremos, las queremos. Un día las voy a conocer, si Dios quiere. Pídenle a Dios que deje de ser mojada, que me seque para poder ir. Y estoy jugando con mis barbitas. Jugando con mis barbitas. Ay, pues ya no sé a quién más. Pues a todas, yo las quiero mucho a todas. Papá. Yo doy y recibo mucho a mí. Papá. Wí. Papá. Wí. ¿Qué más digo? Raro en mí, se me cortó la inspiración. Oh, lover. Tengo hambre. Sí, claro que no sepas qué decir. Hola. Tengo hambre, eso digo. Me voy a comer. No, uno, ni dos. Me voy a comer tres tacos de tortilla doble de pescado. A mí me gusta. Ya me lo tengo madre. Ya me lo llega mi mamá. Next week, mami. Ya me lo viene la abuela. Yay, pero voy a ir a México. No, ella viene para acá y se va a quedar con nosotros. Un tiempo. Y ten, 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 ten. Yo creo que ya. Aménse, quiéranse, gócense, disfrútense. Denle gracias a Dios. Si tienen una pareja, si ya encontraron el amor, denle gracias a Dios. Y si no lo han encontrado, no se preocupen. El tiempo de Dios es perfecto. Luego les llega. Luego cae, luego cae. Y si tienen un amigo, una amiga que quieran mucho, también denle gracias a Dios porque amigos hay pocos. Mami, yo quiero ir a México. ¿Eh? Mami, yo quiero ir a México. Peque quiere ir a México. ¿A qué? No sé, no habla español. ¿Quieres ir a México, Peque? ¿A qué quieres ir? A la abuela, a ver... Abuelo Bigotón. Ah, quiere ir a ver al abuelo Bigotón. Yay. Y a tu tía Cristi y a tus primas. Sí. A tu otra abuelita. Sí, talay. Y a tu otra abuelita, Jovita. Sí. Y a tus otros primos. No, mami, tienes mucha raza a quien ir a ver. Ay, mándenme chile piquín. Quiero chile piquín. Y quiero, quiero, ¿qué quiero? Quiero muchas cosas de allá, má. No, no, no. Ay, mándenme chile piquín. ¿Qué más me vas a traer, má? Tráeme todo lo que quieras. Tráeme tamarindos, empanadas de piña que las va a hacer mi amigo Ramiro Aguilar. Y ya, los quiero mucho. Les mando besos y gracias por ser parte de mi vida. En algún momento de mi vida y en toda mi vida. Y porque forman parte de mi corazón. Besos. Manda besos, ma. Manda besos. ¿No? Tú, Alex, manda besos. Ya, ya le hice. ¿Quedes besitos? Pablis, manda besitos. Juntas, espérate. Otro. Me falta una cría y mi marido, eh. Pero no están. Bye.